Esta es mi biblioteca, ¿no vieron ese tweet? Que se sacó una foto en una biblioteca, lo que es verdaderamente exponer tu ignorancia. Roberto Parasuelos, yo podría apostar a que, claro, ahorita ya lo estoy diciendo, entonces lo voy a prevenir. Pero si le haces la pregunta de tus cinco libros favoritos, no te puede contestar. O sea, como cuando agarraron a Peña Nieto, no te puede contestar. La enciclopedia británica. Tampoco el presidente, tampoco López Obrador. Los cinco tomos de la enciclopedia británica. El Archie, el Capulina. Es que él tenía en la foto, tenía como... Puros libros, puras enciclopedias y pueden ser libros falsos, ¿eh? La gente compra, este... Venden la lago. Los abogados nacos, ustedes disculparán el pleonasmo. El único abogado no naco es el licenciado Rueda, que me divorció. Es el único abogado no naco que conozco. Todos los demás abogados son nacos, excepto el departamento jurídico de MBS Radio. No, no es cierto. Pero sí, digamos que se da, el naco se da entre los abogados y en los que trabajan en lo penal. Y en los que trabajan en lo penal, tienen un gustito, hijos de su madre. Y luego, el típico abogado al que le va bien, el abogado próspero, siempre se compra. Se manda a hacer un librero que, la verdad, ya quisiera yo, ¿no? No quiero pecar de presumida, pero yo sí tengo muchísimos libros. Tengo como cuatro mil libros y, francamente, si soy sincero, debo haber leído setecientos de ellos. Pero como dice Gabriel Zahid, la gente deja de leer porque te compras un libro. Que siempre, usualmente se suelen recomendar una porquería. Alguien se robó mi queso. Si compras a alguien, se robó mi queso. Y después, dices, ¿qué porquería? Ay, pero lo tengo que acabar. Ay, no. ¿En dónde dice que lo tienes que acabar? Le aprietas así. Me encantan esos botes de basura que le aprietas y abren la boca así. Y ahí se lo echas. Hay gente tan basura que usted písele un pie y abre la boca así. Este reflejo. Entre ellos Roberto Palazuelos. Y así. Y lo tiene usted a la basura y lee el siguiente. O sea, sí tengo muchísimos más libros de los que he leído. Si no me los estoy dando de culto, pero tengo muchos libros. Entonces, sí querría yo una de esas bibliotecas que se compran los abogados nacos. Pero los llenan de libros falsos. O sea, son las puras portadas. Y la biblioteca de Roberto Palazuelos es de risa loca. Luego, luego se nota cuando alguien lee, cuando alguien tiene sus libros trabajados. Hay un cierto desorden, desorden ordenado. Hay una cierta cosa ahí que se ve que es una biblioteca viva. Paría un set. Parecía un set de televisión. Exactamente. Lo que parecía a su esquinita. O sea, esos los venden en La Lago. Te lo prometo. Vamos a grabar aquí. En La Lago venden las cajas así y son los libros así. Ya te comes tu semita, te compras tu pastel volador y luego ya te vas por tu... Esos sets los montan como parecen las cortitas de una llamada telefónica o algo así. Exactamente. Como una esquina. Eso parecía, la verdad. Digo, de su casa, pero parecía set. Pero luego, pues todo el mundo ponía el mismo tuit. Esta es mi biblioteca. Exactamente lo mismo. Y dije, qué manera tan ingeniosa de molestar. Esta es mi biblioteca. Y escribí un libro que se llama Alquimia... Sí, para el éxito. Alquimia para el éxito. Tenga muchos libros. Seguro no sabía ni qué era alquimia. Ah, no, sí, claro. Porque leyó el alquimista de Paulo Coelho. O no, más bien, compró el alquimista de Paulo Coelho. O lo vio en un Zambons. Que pues es... Hoy por hoy sigue siendo la librería más importante de México. Aunque no sea una librería como tal. Pero digamos, si la diferencia entre si tu libro lo venden en Zambons o no es enorme. Enorme. Sí. Es...